Música Sinceramente, hay a Misellar que asocie su leyenda realmente a otra leyenda de la historia de España, de la historia del cristianismo, que es Santo Toribio de Líbana. Creo que tenemos mucha suerte, somos muy afortunados de poder contar con Misellar como evento, como artista, como altavoz fundamental de este año jubilar 2017. Música Este lugar no es solo importante para Cantabria, no es solo importante para España. Es un lugar que pertenece a todos nosotros. Es parte de nuestra historia, como europeos, pero también para el mundo. Es parte de nuestro pasado, es parte también de nuestro futuro. En un punto de vista religioso, es uno de los lugares más importantes como Jerusalén o Santiago o Roma. Y incluso más allá de la religión, antes de todo lo demás, es un lugar espiritual. Música 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 Música